Pero yo creo que lo más grave de este punto es el hecho de que podría difamarte con eso. Dependiendo de qué tan grave haya sido la situación o de qué tanta vergüenza te puede dar la situación, sí podrías generar una campaña de difamación en tu contra. Entonces, en ese sentido, yo creo que es lo más peligroso de este punto, ¿no? Porque la información hoy en día vale oro, digamos, básicamente, y si no que se lo digan personas que trabajan en informática o personas que trabajan en marketing, ¿cuánto vale la información de las personas, no? Cosas que debes mantener en secreto frente a una persona narcisista o cualquier tipo de manipulador que más o menos hayas identificado. Seguramente, si ya has visto varios de mis videos, entendés que las personas que son manipuladoras usan el control para estar pendiente de todos y de todo a su alrededor. Esa información que obtienen de los demás podría ser usada en contra de esas personas. No se trata de demonizar el hecho de ser abierto o compartir cosas o compartir lo que... lo que hacemos, fotos o lo que sea, sino simplemente el entender que en el mundo también hay gente que tiene mala intención y que no podemos ir como ciegos tampoco con todo lo de las redes sociales y el hecho de que nos impulsan un poco a compartir y compartir cada vez más y hacer de nuestra vida privada una cosa media pública. De todas formas, uno tiene que volver a la tierra, ¿no? Como entender que no todo se puede porque es peligroso. Y es por eso que es muy importante que mantengas, y esto es como un recordatorio, mantener la información que sea de tu intimidad, que sea información sensible, que sean muy importantes y que quizás necesites guardar un poco más bajo siete llaves, digamos, y compartirlo con ciertas personas y no con todo el mundo. Y si no, compartan en los comentarios también quienes tengan experiencias con estas personalidades manipuladoras, cómo ha sido usada en tu contra esta información sensible, esta información importante, ¿no? Acá la idea es que ustedes puedan proteger su privacidad y sobre todo su seguridad, porque la información hoy en día vale oro, digamos, básicamente, y si no que se lo digan personas que trabajan en informática o personas que trabajan en marketing, ¿cuánto vale la información de las personas, no? Te recomiendo que busques en mi canal de YouTube, pon en el buscador, pulsión de vida, redes sociales, te va a aparecer un video donde yo hablo sobre cómo es que usan las personas narcisistas, psicópatas y cualquier tipo de manipulador, las redes sociales, y cómo difiere muchísimo quizás del uso que vos le das, pero cómo puede ser de peligroso que tengamos ahí nuestra información como si nada, ¿no? Siempre recorda que estamos hablando de la mala intención de algunas personas, y la mala intención es algo que existe en el ser humano, o sea, no podemos negar que hay gente que tiene mala intención, Más allá de si tiene todas las características de un narcisista o todas las características de un psicópata, uno tiene que resguardarse solamente por la mera existencia de la mala intención. Teniendo en cuenta esta advertencia anterior, vamos a ver qué tipo de información deberías, sí, guardar cuidadosamente, sobre todo si ya estás identificando en tu contexto a alguna persona que tenga estas características. Y el punto número uno es que no reveles tus debilidades. Todos como seres humanos tenemos debilidades que tendríamos que trabajar un poco más. Una de las cosas que más te podría hacer sufrir es que te hayas abierto de esa forma y que esa persona o se haya burlado de ti o lo haya usado en tu contra justamente. Esa puede ser una de las peores traiciones que puedes vivir. Lo que hace la persona manipuladora en este caso es usar esa información para hacerte sentir inferior a propósito. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Nadie tiene derecho a hacerte sentir inferior porque nadie es mejor que nadie, pero sobre todo una persona que te quiera en serio no va a usar justamente eso en tu contra. Todo lo contrario, va a tratar de ayudarte a solucionar quizás o a superar quizás eso. O bien no va a tocar el tema todo el tiempo o no lo va a usar como fuente de chistes o bromas pesadas y eso porque sabe que te hace mal, porque se lo has comunicado. También lo que puede hacer esta persona es hacerte sentir inseguro, insegura, también vulnerable y luego ofrecerte soluciones. La persona manipuladora es muy racional. O sea, esto no es impulsivo, es una cuestión bien mental de pensar, de planificar. Usa esa información para generar un escenario caótico, un escenario donde vos salís mal parado o mal parada, donde las cosas a vos no te salen bien porque están generando, están buscando que eso pase y luego ofrecerse como quienes vienen a darte la solución o quienes te salvan, digamos, de esa situación que ellos previamente han generado. El punto número dos es que no compartas tus objetivos o planes a largo plazo. Suelen hacer esto de sabotear tus planes y metas. No solamente las tuyas, sino la de la mayoría de las personas, porque se sienten inferiores en algún punto. O sea, es esa la característica también del narcisismo. La necesidad de hacer sentir mal al otro para uno sentirse mejor. Y esa es una conducta narcisista. El problema de esto es que nosotros no vamos por la vida tampoco como recontra fuertes y seguros de lo que estamos haciendo. Y la opinión de alguien importante, y esta persona podría convertirse en alguien importante para vos, sí nos va a afectar. Entonces de repente, suponete que es tu madre, o algún familiar, algún amigo importante, o es tu pareja. No va a ser indiferente que te diga quizás, che, mira, fíjate, porque me parece que no, que vos no estás para esto. Creo que deberías dedicarte a otra cosa. Por ejemplo, ¿no? Que es una meta a largo plazo. Pero esta persona ya te está tirando abajo, te está tirando comentarios medio, porque no suelen ir tan directos. O sea, hay algunas personas manipuladoras sí, pero siempre es como esa cosa que dejan deslizar. Como que no vas a lograrlo, no vas a poder, y te meten miedo. ¿Cómo te lo vas a tomar? O sea, la opinión de esa persona que es significativa, y que su palabra pesa, te va a afectar, te va a hacer mal. Lo que puede pasar es que termines dejando, que termines abandonando sueños, que termines abandonando algo que quizás te hubiese hecho crecer personalmente, crecer como profesional. O directamente, si no logran quizás convencerte de esta manera, directamente podrían impedir que vos alcances tu meta. O sea, meterse, entrometerse en tu vida, al punto que te hacen quedar mal con personas, o sabotean tu trabajo, o buscan la manera de estresarte para que no puedas trabajar, para que no puedas estudiar. No sé, dependiendo de lo que sea que quieras hacer, o te difaman. O sea, usan diferentes técnicas para impedir que vos alcances esa meta. También pueden usar esta información sobre tus metas, sobre lo que te gustaría lograr, tus sueños a largo plazo, para manipularte emocionalmente. O sea, vos imagínate que podrían ofrecerte ciertas ayudas y luego chantajearte. Por ejemplo, yo te ayudé para lograrlo, y ahora no me querés hablar más. Si pasara, ¿qué querrías alejarte de esa persona? Cuando la persona se pone en víctima, soles como sentir mucha culpa, puede afectarte esto, ¿no? O sea, puede manipularte emocionalmente quizás en otro momento. Entonces, también por eso es que los planes a futuro, las metas a largo plazo, son información sensible y no cualquiera tiene que tener acceso a eso. Además, si recién estás conociendo a esta persona, que bueno, obviamente no sabes, ¿no? Pero si es una persona manipuladora y está como muy bien disfrazada y no te das cuenta, quizás podría usar esa información sobre lo que a vos te gustaría lograr, sobre tus sueños, para intentar acercarse más a ti, ayudándose un poco de que eso emocionalmente a vos te puede, ¿no? Por eso también es que hay que tener cuidado a quien le contas tus cosas. El punto número tres es que no reveles tus pensamientos y sentimientos más profundos. Y la persona manipuladora podría usarlos de dos maneras, principalmente primero para ganar poder o chantajearte directamente usando justamente, por ejemplo, la culpa o avergonzándote, diciendo que van a hacer algo si no haces X cosa. Y la otra manera es para invalidarte. Quizás esto ya entra más en lo que es el maltrato invisible, la cosa más sutil. Invalidarte significa que no le dan lugar a lo que vos sentís, que no te respetan, que no respetan tus sentimientos, que van a jugar justamente con eso. No se lo compartimos a cualquier persona porque probablemente ya antes hemos tenido malas experiencias con la invalidación, porque la invalidación es bastante común. Si de repente esta persona genera cierta confianza y vos te volvés a abrir, es un golpe muy bajo que vuelvan a hacer lo mismo, como que vuelvan a hacerte sentir poco válido por sentir lo que sentís. Por ejemplo, te puede pasar con esto de la triangulación. Tienes un problema de inseguridad o de celos que es bastante común, que sí se puede ir a trabajar, yo no digo que no, pero hay mucha gente que capaz sufre de esto. La otra persona puede usar la triangulación justamente para reforzar esta idea de que vos tenés el problema, que ellos no tienen ningún problema, que vos estás imaginando cosas, porque justamente sos celoso o sos celosa te pasa eso y no porque estás haciendo algo a propósito. El punto número 4 es que no reveles información que sea o comprometedora o vergonzosa y estos son como dos puntos que van entrelazados para usar eso en tu contra para decir que si no haces tal cosa va a revelar eso o va a contar eso o no sé, o hacerlo público dependiendo de cuál sea el caso. Respecto a errores, o sea, cosas que has hecho mal, o sea, porque somos seres humanos también podés haber cometido errores, también podés haber hecho daño quizás a alguien en el pasado y te arrepentís o lo que sea, pero pasó y se lo comentás a alguien que es manipulador podría usar eso también para recordarte que sos mala persona que vos también hiciste cosas malas que vos no tenés por qué señalar nada malo de nadie porque vos hiciste eso, por ejemplo. O sea, básicamente como que te corta la libertad de poder defenderte o poder decir lo que no te gusta de esa persona en el presente, ¿no? Pero yo creo que lo más grave de este punto es el hecho de que podría difamarte con eso dependiendo de qué tan grave haya sido la situación o de qué tanta vergüenza te puede dar la situación si podrías generar una campaña de difamación en tu contra. Entonces, en ese sentido yo creo que es lo más peligroso de este punto, ¿no? no toda la gente tiene buena intención por más incluso que parezca que sí. Lamentablemente uno tiene que ir un poco con pie de plomo en ese sentido y el tema de compartir información sensible no va más allá de vos mismo. O sea, literalmente podrías estar exponiendo quizás a otras personas a que sean dañadas otras personas entonces siempre va a ser mejor que la gente sepa lo menos posible de tu vida, ¿no? Fíjense que en varios videos yo menciono que las personas que son manipuladoras lo que hacen es disfrazarse son lobos disfrazados de cordero ocultan su verdadero yo ¿no? y su verdadera vida ellos no cuentan todo obviamente y vos podrías decir ah, entonces ocultar información ¿no? esto sería lo que yo estaría haciendo también. No, el por qué ellos hacen eso también es para protegerse en otro sentido ellos están protegiendo de que salga a la luz su verdadero ser digamos o sus verdaderas intenciones salgan a la luz porque obviamente que una persona no aceptaría a alguien que tiene mala intención en su vida abiertamente ¿no? son distintas las intenciones detrás de ocultar la información en este caso no estamos hablando de como cosas que deberían estar públicas y están en privado no, al contrario se trata de reivindicar la privacidad y la intimidad de uno porque en los tiempos que corren al final estamos como más expuestos que otra cosa y cada vez más expuestos a daños expuestos a estafadores estafadores de todo tipo y a gente que no tiene buenas intenciones entonces es básicamente eso estos dos puntos es muy importante que lo diferencien y que no confundamos las cosas ¿no? y que entiendan que se trata también de un derecho que uno tiene que las personas se metan en tu vida que hagan preguntas que no corresponden o que vos no quieras responder de tu vida personal de tu intimidad y que te quieran hacer sentir culpable porque no contás o porque no compartís o porque no estás abierto es una cosa ¿no? yo creo que eso es un problema de esas personas todos deberían entender que cada uno tiene el derecho a guardar cierta información ¿no? sobre todo al principio es muy difícil el tema de la confianza esto se trata de confianza hay personas que te van a exigir que vos confíes en ellos sin que ellos hayan hecho nada o sea empezás a salir con alguien tipo para ser pareja y te exigen que vos confíes porque si no sin confianza no hay nada y no es así porque la confianza se construye lo que sí se tiene que dar a otro ser humano es respeto hablando de estos temas quería informarte que estoy haciendo una serie de talleres prácticos donde vamos a tratar justamente estos temas crear relaciones sanas dejar patrones tóxicos atrás cómo gestionar emociones cómo empezar a manejarnos de una forma sana con nuestras propias emociones y autoestima estos tres talleres van a salir muy pronto o sea todavía no están capaz ves este video más adelante y ya están pero bueno están en proceso te voy a dejar abajo un link para que puedas inscribirte para recibir la información cuando estén listos si estás interesado o interesada y también te voy a dejar abajo los links para que consigas mi libro la estafa emocional donde hablamos sobre estafa emocional justamente de personas manipuladoras de personalidades narcisistas de personalidades psicopáticas que como lo más extremo pero también hablamos de conductas en sí no hablamos solamente de la personalidad sino también de la conducta si te interesan estos temas en ese libro yo hago una recopilación bastante lo más exhaustiva posible de toda esta problemática como un problema social no como una cosa patologizante muchas gracias por llegar hasta acá espero que te haya gustado y te veo la próxima ¡Gracias!